Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. No hay nada como un desastre natural para sacar a Daniel Ortega de la hibernación. El régimen aprovechó la amenaza de la tormenta tropical Boni para montar el asalto final contra las cinco alcaldías opositoras de Pantasma, El Cua, Yalí, Murra y El Almendro, que gobernaban los alcaldes electos en el 2017, nominados por el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¡Qué oportuno! Mientras estaba preocupado por las lluvias y los vientos, Daniel Ortega conspiraba en secreto para asestarle un golpe final a la autonomía municipal. Acompañan a nuestro comandante, el general de ejército, Julio César Avilés Castillo, que me ha llegado también con el general Rogelio Flores. Rosario Murillo hizo su parte montando un teatro de buena gobernanza, reclutando a todos los altos funcionarios que pudo encontrar. Creo que no se me queda nadie, le pido excusas a quienes no he mencionado en el orden que corresponde. Pero esos son actores secundarios. La estrella es el comandante y ante el peligro inminente, él siempre tiene la palabra precisa. Porque la verdad es que estos eventos siempre cubren todo el territorio nacional, el territorio de Nicaragua y bueno, todo Centroamérica. Ya sabemos la cintura de la América inmortal, como le decía Neruda, en una cinturita. Inmediatamente, América le metió una demanda por acoso sexual. En una cinturita. Viejo morboso. En una cinturita. Pero bueno, tenemos una tormenta tropical a la vuelta de la esquina y se puede convertir en un huracán. El tiempo apremia. Recuerdo cuando el huracán Juana... ¿Qué experiencia tenemos? De un gobierno liberal, neoliberal, bendecido por el imperialismo. ¿Qué detalle? Usaron una tragedia de hace 34 años para cosechar réditos políticos hoy. Pero siga, siga. Pues ha avanzado ya 28 kilómetros. Ya estaba, estaría a 40 y... 66. Estaba avanzado a 28 kilómetros. Entonces, estaría a 50 kilómetros. Yo sé que es bachiller, pero... Creo que la aritmética y el álgebra Valdor no hicieron mella en él. Recuerdo aquel otro... Este... Que nosotros enfrentamos en la época del Juana fue el FIFI, el como... Que se tiró agua en cantidades. Maje, olvidaste del Juana. Hay una tormenta ahorita. El primero de julio del año 1927. Desde San Albino. Nuestro general Sandino ahí. Dio a conocer el manifiesto de San Albino. Yo creo que a esas alturas del partido ya sabían que Bonino se iba a hacer huracán. Y por eso están tan casuales. Ellos solo le tienen miedo a un fenómeno. A el Férex, el Férex. Sí, el Férex. Yo recuerdo el Férex. A ese y a unos 189 huracanes más. Familiares de presos políticos iniciaron una campaña que utiliza retratos hablados para visualizar los estragos que más de un año de secuestro y tortura han causado en sus seres queridos. La dictadura Ortega Murillo respondió con toda la fuerza de su aparato de propaganda. El régimen montó una supuesta lectura de sentencia al precandidato presidencial Félix Maradiaga. El evento fue tan improvisado que el juez ni siquiera podía leer bien el acta. La sentencia aludía a varios presos políticos, pero únicamente Maradiaga fue presentado, aparentemente en riposta a las denuncias de su esposa Berta Valle. Y de esta manera, el régimen básicamente confirmó todas las denuncias de Berta Valle. Félix, permítame un minuto. La indefensión es tal que ni siquiera estuvo presente el abogado defensor de Félix Maradiaga, pero por alguna misteriosa razón, sí pudo entrar un sostiene micrófono de la dictadura armado de las preguntas que le escribió la compañera Rosario. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua sobre su condición? Lo hemos visto recorrer los pasillos de este complejo judicial, lo hemos visto sin auxilio alguno para poder movilizarse, y hemos visto que ha escuchado su sentencia de pie, no ha tenido ningún tipo de afectación. ¿Por qué usted continúa mintiendo en el pueblo de Nicaragua? El hombre ha perdido alrededor de 60 libras en el año en el que este propagandista se alimentó con la canasta básica que le regala su tía Chayo. Y aún así, con la salud menoscabada por el encierro y la tortura, Maradiaga lo puso en su lugar. Bueno, en primer lugar, no entiendo a qué se refiere. Sobre su condición física, Félix. Lo vemos en la plenitud de sus condiciones físicas. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia del exterior. Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. ¿Por qué continúa diciendo que responda del pueblo? No voy a responder a sus preguntas porque no entiendo a qué se refiere. Al producir videos como este, el régimen solo comparte las pruebas de sus propios crímenes y las pone en línea para que todo el mundo las vea. Así que, gracias jóvenes comunicadores, esto les va a balancear el karma. Este es el momento en que las hermanas misioneras de la caridad están siendo prácticamente, bueno, ya fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega. 18 hermanas de la caridad fueron expulsadas del territorio nacional, incluyendo a dos ciudadanas nicaragüenses. En una inusitada muestra de fuerza, fueron escoltadas por un fuerte dispositivo de seguridad hasta la frontera con Costa Rica. Esto fue absolutamente necesario para que en el camino no cometieran acciones peligrosas como alimentar a los hambrientos, darle clases remediales a estudiantes de primaria o asistir a algún anciano abandonado. Y ahora, en exclusiva para la Última Mirada News, tenemos la reacción del Papa Francisco en vivo y directo desde el Vaticano. Adelante, Santo Padre. Bueno, creo que el Santo Padre está muy ocupado en otros menesteres, como por ejemplo, regañar a la gente que tiene mascotas. La obra de beneficencia de las hermanas de la caridad es una de las 850 organizaciones canceladas por el régimen hasta la fecha. Pero, ¿por qué? Pues, porque al mejor estilo de Corea del Norte, en Nicaragua, solo el amado líder salva. Por eso, esta semana la policía acosó a la excandidata a vicepresidenta por CxL, Berenice Quesada, cuando trataba de llevar un camión con paquetes de alimentos para los damnificados de la tormenta Bonnie en el Rama. Según las autoridades, solamente las alcaldías pueden ejecutar este tipo de actividades. Ahora entiendo por qué el régimen se robó las 5 alcaldías de CxL. No, no es para ayudarle a la gente. Simplemente hacen falta cuatro meses para las elecciones municipales y el comandante, impaciente, no quiere esperar a ese fraude anunciado. ¡Abajo la dictadura de Ortega, Mauricio! Un grupo de legisladores y activistas socialistas procedentes de seis países de Latinoamérica trataron de llegar a Nicaragua para constatar la situación de los presos políticos, pero no pasaron de la frontera de Costa Rica. Hay una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura frente a una comisión internacional que tiene un propósito humanitario. La dictadura de Ortega Murillo envió a 300 efectivos militares para bloquear e intimidar a los internacionalistas. ¿300 soldados? ¿Y cuánta gente venía en esa caravana? Somos nueve personas. ¿Qué significa para ustedes desplegar más de 300 efectivos militares? ¿Para nueve personas de ustedes? Nosotros visitando a los presos confirmaríamos lo que venimos denunciando, que es que en Nicaragua se violan los derechos humanos. Imagínense, la dictadura prefiere hacer un escándalo internacional antes de que se sepa el verdadero estado de los presos políticos. Esta decisión política del gobierno de Ortega realmente tiene que ser conocida a nivel internacional. Digo, es algo gravísimo. Bienvenido a Nicaragua, amigos internacionalistas. Aunque no pasaron de la frontera, casi tuvieron la experiencia completa. Solo hizo falta la carceleada. Ahora, llévenle el mensaje a Alberto Fernández, Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, para que no se sigan haciéndolos de apeso. Porque están siendo cómplices de una de las dictaduras más siniestras en la región. Para finalizar. ¡A finalizar! En Sri Lanka, después de meses de protestas populares, centenares de ciudadanos invadieron el Palacio Presidencial, provocando la huida del presidente Gotavaya Rayapaxa. Y de Ipewe, hasta el primer ministro renunció. Algo me dice que en Nicaragua vamos a tener dos nuevos ciudadanos. Ya les deben estar alistando su combo funes. Soy polo pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Ya les puedo decir, el pueblo de Sri Lanka me representa. Eso sí, cuando toque entrar en el Carmen, traten de no destruir documentos. Pueden servir de prueba en los juicios contra los dictadores. Exigimos la liberación de Arnulfo Somarriba y los dos conductores del diario La Prensa detenidos esta semana. Así como la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente.